¿Qué es el título de la historia? ¿Qué es el título de la historia? ¿Qué es el título de la historia? Considero determinante que esta especialidad, pues lo es propiamente, naciese con Jacob Burjar y John Simons, que amaban a Italia en la misma medida en que odiaban a España. ¿Qué es el título de la historia? ¿Qué es el título de la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es el título de la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es el título de la historia? ¿Qué es el título de la historia? ¿Qué es la historia? El título de la historia? ¿Qué es el título de la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es el título de 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 la historia? del 500 o que en el original español o en traducción el lector italiano sucumbió al hechizo de la cárcel de amor, la celestina, el lazarillo. Nada de esto se dice en la extensa aproximación de Simons a la literatura italiana. En el siglo XVI, en realidad, la biblioteca de un español, un italiano o cualquier otro europeo coincidía en toda una serie de títulos, algunos de ellos escritos por españoles. Poco nada hay de cierto en el retraso cultural de que hablan unos, como tampoco del misoneísmo u odio hacia todo lo nuevo a que se refería don Ramón Menéndez Pidal. En este trabajo, en el anterior, lo señalo. Está en la red. ¿Qué importan esas y otras carencias si el libro de Simons se tiene por indispensable para el estudio del renacimiento y el humanismo en Italia y Europa? Ahora sí. Esto es en mayor medida cierto en el caso de Burjar, ya que su obra tiene un planteamiento y desarrollo más académicos. Ambos creían a pie juntillas en su verdad y la pregonaron a los cuatro vientos. Durante más de un siglo largo nada cambió. Sólo el italiano Mario Schiff, discípulo de Alfred Moguel Fasio y admirador de Marcelino Menéndez Pelayo, puso los cimientos necesarios para situar a España en un lugar bien distinto. Su libro, La biblioteca de Magite Santillán, de 1905, un sólido estudio de la cultura nobiliaria en la castilla del siglo XV, basado en los códices de los duques no son infantados. Voy a intentar hablar de pie. Si se oye. Obtuvo el reconocimiento del hispanismo nacional e internacional. Aunque demasiado tarde, de sus filas partió también la reacción a Burjar, Simons y sus epígonos. Se imponía demostrar que los ritmos de la cultura española coincidían con los del resto de Europa. Tarea esta dificultada por los propios investigadores nacionales, que a menudo cargaban las tintas en eso que hoy se conoce como hecho diferencial. A la idiosincrasia española se venía refiriendo desde su particular enfoque don Ramón Menéndez Pidal, que han dado el tiempo recogió sus ideas en dos ensayos. Los españoles en la historia, cimbas y depresiones en la curva de su vida política, del 47, y los españoles en la literatura, de 1949. En ambos casos, don Ramón nace del misoneísmo, o rechazo a todo lo que huela nuevo, y del tradicionalismo, o amor por lo heredado, dos tendencias innatas de los españoles, con reflejo en su arte. Tranquilidad. El peligro es que, al atender a lo supuestamente peculiar o distintivo, podía darse en el exceso de segregar la cultura española de la europea, frente al parecer del propio don Ramón. A ese punto llegó uno de sus discípulos más brillantes y originales, Américo Castro. Al finalizar la guerra civil, don Américo partió al exilio. Tras una estancia en Buenos Aires, emigró a los Estados Unidos. Allí, desde su cátedra de Princeton, desarrolló una ambiciosa teoría que cuajó en España en su historia, luego transformada en la realidad histórica de España. Como sabemos, en su etapa norteamericana, Castro marcó distancia respecto de los estudios de su etapa primera o española, cuando perseguía poner de manifiesto los vínculos culturales que unen a España con el resto de Europa. Voy a intentar seguir sentado, lo siento. Ahí está el pensamiento de Cervantes, del 25. Se mira el estudio del que reveladoramente acabó renegando. Faltaba trazar la historia cultural de España en los años que interesan. En concreto, había que dar con los documentos que probasen los vínculos que la unieron a Italia entre el Trecento y el Cinquecento y los que la unieron con Europa en el pernacimiento carolingio, el pernacimiento del siglo XII y el renacimiento propiamente dicho. Solo así se podía neutralizar a Burkhardt y a Simons. No cabía delegar en nadie. Eran los hispanistas nacionales e internacionales, a los latinistas y a los helenistas españoles a quienes correspondía acometer una empresa tan necesaria como urgente. Lo malo es que o no se cayó en la cuenta o no hubo prisa. Tímidamente fueron apareciendo las monografías del padre Olmedo sobre Nebrija, la de Andrés Soria sobre Alfonso V el magnánimo, la de Rafael Lapesa sobre el marqués de Santillana y su obra literaria, las investigaciones de Eugenio Asensio sobre la espiritualidad tardo-medieval y proto-renacentista o los estudios de Miquel Bayori sobre el urbanismo catalán, castellano y portugués. A decir verdad, aunque lo mereciesen, estas investigaciones rara vez llegaron a traspasar nuestras fronteras. Las defensas singulares no bastaban. Dentro de un ratito se me pasara el dolor. Frente a los valedores de las tesis favorables a la cultura española, había no un individuo o un pequeño grupo, sino milos de estudiosos apenas familiarizados con nuestra cultura y marcados por los prejuicios de Burkhardt y Simons. Por ello, el impresionante artículo reseña de María Rosa Lida de Malquel a Gilbert Haiget, en que critica su olvido a España en The Classical Tradition, Greek and Roman Influences on Western Literature, era solo un gesto. Urgía colmar las lagunas manifiestas de ese y otros libros, como el de Volga, The Classical Heritage and its Beneficiaries y el de Sandys, The History of Classical Scholarship, ignorantes de que la traducción de los clásicos grecolatinos fue un endemismo cultural en Castilla, Aragón y Portugal a lo largo del siglo XV. Hacía falta que alguna autoridad en la materia, perdón, pero estoy pasando muy mal por no tener la tril. Un segundo, Juan Luis, voy a intentar buscar una postura cómoda. Lo siento, perdón. Espera. Esto que lo pongo así, para hacer como que es una tril. Hacía falta que alguna autoridad en la materia diese el necesario acuse de recibo. Por fortuna lo había y era nada menos que Paul Oscar Christeller, el eminente profesor de Columbia University. En los años 50, gracias a sus rastreos, Christeller tenía una idea muy precisa del papel desempeñado por España en la cultura europea durante los siglos XIV y XV. Por desgracia, sus certeras pinceladas no eran suficiente antídoto contra la… Voy a ir andando. Voy a ir andando. Voy a ir andando. Voy a ir andando. Voy a ir andando como hago en clase. ¿Vean así? Bueno. Tú vas pasando las fichas. El problema es que Christeller publicó estos dos libros muy tarde. Los tomos cuarto y sexto de Twitter y Tàlicum aparecieron en el 89 y el 92, cuando tenía muchos más de 90 años. Este es un panorama muy reciente, una revisión llevada a cabo por Octavio y Camilo. Fifteenth Century Spanish Humanism, 35 Years Later. Publicado en la crónica en el 2010. La frase que les he seleccionado es un estupendo recorrido. Gracias. Lo malo es que la mayor parte de lo que se publicó, y han sido muchos los trabajos, muchos los libros están en español. En inglés solamente conozco estos tres que aquí tienen, un capítulo de Octavio y Camilo para un trabajo de Reville y dos capítulos a cargo de Jeremy Lawrence, uno sobre el humanismo en España, en la península ibérica, España, Portugal y Cataluña, y el segundo en Castilla. Estoy fatal. Por desgracia, Por desgracia, vean incluso que el The Cambridge Companion to Renaissance Humanism de Gil Cray tiene un capítulo a cargo de Alejandro Coroleu, en la versión española que falta en la inglesa. ¿Qué puede un centenar aproximado de páginas frente a la inmensa bibliografía generada por Burjar y Simons? Con todo su ramaje y su hojarasca. Los títulos más recientes confirman que España falta siempre, a no ser para cerrarla, en el ensayo del aficionado, y cuenta poco o nada en el del historiador profesional. Me bastan dos ejemplos. El de Paul Johnson, el siguiente, cuyo libro de Renaissance, de 2000, responde al primer patrón. Muchas gracias. Y el de William Caferro, cuyo contesting de Renaissance, de 2011, es algo así como un status cuestionis en que se discute si es más adecuado hablar de early modern period o renacimiento y se revisan los orígenes del fenómeno en Francia, Alemania y Gran Bretaña. No sé si importa mucho que se reconozca la autoridad incontestable de Burjar. Lo cierto es que España falta. Uno tras otro, los libros que repaso confirman que, a pesar del esfuerzo de las últimas cuatro décadas, poco se ha movido. Las menciones a la cultura española revelan falta de información o falta de interés, si es que no unos perjuicios que vienen de lejos. Para remediarlo, los expertos en cultura hispánica deben salir de su ámbito y, a ser posible, han de publicar algunos de sus trabajos en inglés. En cualquier caso, ahora entenderán la siguiente. ¿Por qué estimo tanto una escueta referencia de Wilfrid Stroh en un libro que está causando furor? El título de la versión española es El latín ha muerto, viva el latín, del 2012. En él leemos este comienzo de frase. No solo había mujeres educadas en los dos países centrales del humanismo, España e Italia, y España por delante, nada más. Pongo punto final al primer prefacio y paso al segundo, en que reviso una serie de clichés o ideas preconcebidas que actúan sobre nosotros como rémoras. Andamos tras principios y datos irrefutables y nos enredamos en ideas heredadas, clichés y plantillas que distorsionan la percepción de la realidad. Por fortuna, ningún experto escribiría hoy como escribía en el pasado Johan Huizinga, cuyo otoño de la Edad Media cumplirá en breve un siglo. Huizinga escribía con sentencias y máximas. De hecho, de su lectura se extrae todo un recetario alusivo a la Edad Media y el Renacimiento que pretende deslindar de manera clara, concisa y definitivas Edad Media y Renacimiento y lo que hace es crear categorías falsas. Por desgracia, aún encontramos alusiones como el medieval veil of darkness, el velo medieval de oscuridad de un ensayo de 2011. Del mismo modo, raro es el resumen que no carga las tintas sobre el laicismo o el antropocentrismo renacentista, o que no contrasta la joa de Virgue renacentista y el pesimismo medieval. También se insiste en que de la representación simbólica o egórica de la Edad Media se pasó al realismo y racionalismo renacentistas. ¿Y cuántas veces habremos oído que el amor, que es juego e impostura en los trovadores, es un sentimiento verdadero en la poesía petraquista? En fin, frente a toda evidencia se dice que al alcanzar el Renacimiento, la mitología pierde su dimensión moral y atrae desde un enfoque artístico erudito. Y muchos siguen creyendo que Huizing acertó al escribir que la melancolía es un sentimiento característicamente medieval, cuando en realidad es el tono propio de la pastoral renacentista, tras el lejano modelo de Teórico y Virgilio y el patrón de la Arcadia de Sanacharo. Lo veremos en el caso de que aquí me ocupo. Ahí están los ocho capítulos de mi libro, mejores que esta conferencia entrecortada. La bomba cada uno. Hablo de Garcilaso, como saben, el tercero. El toledano Garcilaso de la Vega, muerto en 1536, forma parte de nuestro canon literario desde que Fernando de Herrera, en su edición comentada de 1580, hiciese de él el gran poeta nacional el que España andaba a falta. Hernán Núñez, también conocido como el pinciano o el comendador griego, había fracasado en su intento previo por aupar a Juan de Mena y su laberinto de fortuna hasta esa proposición preeminente. Ahora nuestras letras podían encoderarse con las italianas, que tenían dos figuras de la talla de Dante y Petrarca, de este último, de Sanacharo, y por supuesto de Virgilio, hay mucho en la Ego la Tercera, su poema más conocido y comentado. En lo que resta, revisaremos la vulgata gracilasiana, una aluvión de verdades inamovibles que no son sino excesos de interpretación de diferente índole. Si he escogido este capítulo de mi libro es porque en atención a su método y a sus propuestas, puede resultar interesante para el estudioso de las artes visuales, a las que, por cierto, aludiré de continuo. Los hallazgos de Carmen Vaquero Serrano, particularmente el que ven en la pantalla, deberían haber actuado ya como un antídoto eficaz y definitivo frente a los excesos de lectura de la Ego la Tercera de Garcilaso. Los documentos que aporta inducen a pensar que el toledano nunca vio en este poema el refugio, remedio o válvula de escape que pudiera ayudarle a sobrellevar el dolor por la muerte de su amada, Isabel Freire, Elisa en el poema. Pues muy probablemente no es a ella quien se alude en el meollo de su fábula poética. En la composición Garcilaso lo fía todo a un paisaje radicalmente nuevo por la plasticidad de sus imágenes y la melancolía, de nostalgia llegaré a hablar, de que van impregnadas. Desde la primera estrofa el poeta advierte de que se ocupará de un suceso triste o trágico al que alude con la palabra ventura que hasta ahora, tras más de cuatro siglos mareando el texto, ha escapado a la atención de la crítica. Reparemos todos en que cuando trabajamos con otras épocas los signos, sean imágenes o sean palabras, pueden tener y a veces tienen un significado diferente del que hoy les damos. Funcionamos de una manera anacrónica y pinchamos en hueso muchas veces. La solución era doblemente innovadora, ya que suponía insertar un planto dentro de una égloa o bucólica, género inexistente en nuestra literatura antes de Garcilaso, a no ser en clave teatral. Así dispuesto el planto se diluye en la composición que lo enmarca, pues el bucolismo marida a la perfección con un tono melancólico, nunca con el luto riguroso o con el lamento desagarrador. En primer término Garcilaso apeló a las bucólicas y a las geórgicas. Sin embargo, en su búsqueda de una nueva expresividad, que es también una sensibilidad nueva, nuestro poeta se soltó de la mano del clásico y se aventuró por unos derroteros que nadie había intuido. Lo dicho no es óbvio para que en su evolución la pastoral hiciese suyas otras soluciones y adoptase otros tonos. Que tales experimentos abunden en el ámbito de la novela pastoril no debe extrañar, sobre todo cuando el género nace con los siete libros de la Diana, 1559, de un genial Jorge de Montemayor. Valga como ejemplo el pasaje inesperado por completo en que Felismena mata a tres hombres salvajes de tres certeros flechazos, que emite un reflejo doble. Uno le llega desde la vieja novela sentimental, en la que el homo silbaticus silbaticus o silbano, tiene perfecta cabida, pues aparece en la cárcel de amor, 1492, de Diego de San Pedro, a modo de texto y de imagen, ahí lo tienen. Otro le viene de la propia bucólica, donde la rigurosa Diana, con el carcaj de que siempre se acompaña, se siente a gusto entre sus bellas homónimas, las pastoras de Jorge de Montemayor y de Gaspar Gil Polo. La superposición o conciencia de modelos también es frecuente en pintura y no se ha estudiado tanto como se debe. Opinión de un lego. En ello tampoco cabe ver disonancia o contradicción alguna, ya que en el 500 la novela pastoril fue heredera de la sentimental. Lo vemos en su elaborado estilo, su tendencia al prosímetro, la frecuencia con que se apoya en la epístola, su característica falta de acción, su gusto por la introspección y su marcado psicologismo. En fin, el modo en que la pastoril indaga y teoriza sobre el sentimiento amoroso y sus síntomas, sobre sus consecuencias y su casuística, la acercan de nuevo a una novela sentimental que tiende a adoptar forma de tratado y que incluso llega a disfrazarse de ejercicio académico o de conferencia magistral. Pienso en la Repetitio Universitaria, nombre que se daba a una lección inaugural como la mía de hoy, al tiempo que tengo la vista puesta en la Repetitio, la Repetición de Amores, 1496, de Luis de Lucena, una novela sentimental. Considerada la tendencia innata de Cervantes a experimentar con todo tipo de fórmulas narrativas, no extraña que este fenómeno alcance su máxima expresión en la Galatea, de 1585. ¿Acaso ese proceso evolutivo iba implícito en el propio género, por lo mucho que tiene de proteico? Sin embargo, no tengo duda de que todo habría sido distinto de dar en otras manos. En Cervantes se percibe el doble influjo de la novela trágica italiana al modo de Mateo Bandelo y de la sentimental española. En él, como es Norman Cervantes, se sienten también la historia y la vida. En las páginas resultantes, Cervantes vigiló que la ficción narrativa se empapase de verosimilitud, ingrediente inexcusable, al margen del modelo del que partiera. En cambio, este principio no era de observancia estricta en el caso de la novela pastoril, lo que explica la burla del capítulo central de La Diana en el escrutinio de los libros de Don Quijote. Se burlan de las aguas mágicas con que se resuelven los casos de amor. Lo que no puede excusarse en la pastoral es un característico aire melancólico que le viene de raíz. De hecho, es el tono de los idilios de Teócrito, como captó de inmediato la hipersensible Elizabeth Bruning en el primero de sus sonnets de los portugueses, de 1850. I thought once how Teócrito had sung, of the sweet years, the dear and wish for years, the sweet sad years, the melancólic years. Este ingrediente fue a más en la refinada corte de Augusto. De hecho, el lamento de Teócrito por la muerte de su amada es melancolía doblada en Virgilio. Luego, el lamento de las ninfas por Darnis muerto, de una marcada suavidad, dejará su huella en Garcilaso al recrear la muerte de Lisa. Este particular sentimentalismo alcanza su máxima expresión cuando la pastoral clásica llega a manos de Jacopo San Natsaro, que impregna su arcadia con melancolía pura. Para ello, claro, está era imperativo ejercer un control absoluto sobre el paisaje, que de mero decorado pasa a ser el ingrediente primordial, el auténtico protagonista. En unas estampas de marcada plasticidad que irán dejando huella no solo en la literatura, sino en las artes visuales de toda Europa, la mítica arcadia se ofrece como el non plus ultra de la armonía y la quietud. Se diría que en ella el tiempo se ha detenido, o cuando menos transcurre con una calma que tiene mucho de prodigio. Es el en vez del tempus fugit irreparabile de la literatura moral. En consonancia, San Natsaro se deleita en largas descripciones sin apenas acción, en las que de cada sustantivo cuelga su adjetivo. Gracias a don Rafael La Pesa sabemos que Garcilaso heredó de San Natsaro ese gusto por la adjetivación, un epíteto que se adhiera igualmente a la prosa del italiano y al verso del español. Sin embargo, Garcilaso rechazó la inflación nominal de San Natsaro, lo que explica la diversidad vegetal de Arcadia frente al monótono bosque de Galería del Tajo, formado solo por sauce y yedra. Aparte, hay una mención al álamo. Vélix Nolis, de ese modo se potencia el realismo paisajístico de la égloa tercera, que actúa como contrapeso de las tres escenas mitológicas, pues en la cuarta el Tajo reaparece, ahora pasado por el doble tamiz del arte dentro del arte. Aunque la relación de especies sea tan corta y su identificación no revista en principio mayor dificultad, la crítica se ha confundido con el sauce de la égloa tercera, el mismo que da nombre a salicio en la égloa primera. Salix, saliquis, salicio, sauce. Editores y estudiosos han visto en ambos casos una referencia al sauce llorón, salis babilónica, porque salicio está siempre llorando. Especie imposible en la España de inicios del siglo XVI, ya que la primera noticia que de ella se tiene nos lleva a Inglaterra y a un muy lejano 1692. De hecho, el nombre español procede del Whipping Willow de los jardineros ingleses. De esas y otras claves literarias o pictóricas, me he ocupado en un artículo monográfico, el siguiente, el siguiente. Ahí lo tienen. Y no son caprichos, son soluciones importantes, no manía ni amor de padre. Volvemos al anterior. En ese lugar recuerdo que las salgueras, las formaciones de sauces, abundan en todos los cursos de agua de España y que en ellas predomina el sauce blanco, salix alba. Es lánguido, pero no tanto. No llega a llorar, ¿verdad? En el canto, me veo que cierra la composición, Garcilaso añadirá otras especies características de la bucólica. Laurel, Mirto, Fresno, Roble y, sobre todo, el Haya. De Haya, por ejemplo, va cargado el Quijote, totalmente cargado, y con ello incumple con el principio de la verosimilitud, porque no hay hayas en ninguna de las zonas por las que pasa. Es una aportación de la bucólica primera de Virgilio y, sobre todo, de San Nazaro. Ahora lo que de veras importa es la forma en que Garcilaso modula su poema. Un planto en esencia o con arreglo al metalenguaje literario actual una elegía. Engastado en el interior de una égloba, el planto se encoge y se reduce a su mínima expresión, desde el momento en que el dramatismo que le es inherente deja su lugar a una melancolía que se entremezcla con otro sentimiento que se le parece bastante, la nostalgia. Este detalle no podía escapar a Fernando Herrera, atento, sagaz y preciso. Por eso, con relación a la bucólica, apostilla que todo lo que sucede en ella de ser sin muerte y sangre. Un principio poético que habría que matizar en el caso concreto de la novela. Género este bastardo o inclusero y, por ello mismo, libre. A la luz de su comentario hay algo que no encaja en la égloba tercera. Pasamos. El adjetivo degollada del verso 230 estaba entre la hierba degollada, con que Garcilaso describe la imagen de la ninfa muerta, es decir, la de Elisa y quien le corresponda en la vida real. Herrera no duda de la lección de la Edithio Prínkeps y se limita a comentar lo siguiente. Una ninfa, doña Isabel Freire, que murió de parto. Y así dice, degollada por desangrada, como decimos cuando sangra mucho a uno, que lo degolló el barbero. En este punto coincido con Bienvenido Morros, que opta por un igualada de latina ecuata, que da perfecto sentido, igualada con la hierba, esto es, yaciente a ras del suelo. Convengamos en que es la única forma de salvar la disonancia. De ese modo, ambos damos la razón a uno solo entre todos los testigos de la tradición textual del poema, que coinciden en leer degollada. De ese modo, la ectótica queda sometida al imperio de la hermenéutica, que en último término debe gobernar la mano del editor. En mi caso, para tomar esta última decisión, ha sido determinante la consulta de un calepino, el de León de 1657, donde respecto de la entrada a ecuare solo urbes domos turres a edifiquia, igualar en el suelo ciudades, casas, torres y edificios, con un verbo y complemento circunstancial que bien podrían aplicarse a la ninfa muerta, se lee «usque a superficien terrae dirruere et complanare», derruir y allanar hasta el nivel de la tierra, de la superficie de la tierra. Al convertir la muerte de Lisa, quienquiera que ésta sea, en la cuarta estampa de una serie mitológica, al trágico suceso se le pone una especie de sordina, que atempera la expresión de dolor y evita el desgarro. Apelar a la mitología permite distanciarse de un presente efímero para entrar en otra dimensión, en que el hecho narrado se vuelve atemporal y, por ello mismo, deviene eterno. No obstante, Garcilá sofia la emotividad de la composición al paisaje, estático, delicado y melancólico, que enmarca una fábula que apenas se oculta un suceso real, la muerte de Lisa. La emotividad de la Égloa III deriva del tratamiento del marco, o lo que es lo mismo del tono que el poema adopta ante la contemplación del paisaje, que se erige en el gran protagonista, acaso el único. Esta, hay que decirlo taxativamente, es una deuda que Garcilá so adquiere con la pastoral clásica y, sobre todo, con San Nacharo, sin que importe demasiado lo mucho que también lo separa. Aunque Arcádia flota sobre la totalidad del poema, Garcilá so prefiere recrearse en un locus amoenus no menos bello y, sin duda alguna, mucho más emotivo que aquel. Es el paisaje familiar, vivido y sentido, de la vega del río Tajo a su paso por Toledo. De esa manera, la melancolía se refuerza con un sentimiento afín pero diferenciado, la evocación nostálgica, uno de los mecanismos a que recurre la alta poesía de todos los tiempos. En la tradición española, la evocación nostálgica está en Jorge Manrique, en Gustavo Adolfo Béquer, en Antonio Machado, en Borges y, por supuesto, en Garcilá so. Más adelante volveré de nuevo sobre la melancolía y su estética. Ahora me interesa descomponer el término nostalgia en las dos palabras griegas de que consta nostos, regreso y algo es dolor, como el mío de espalda. Tras esta simple operación queda claro que solo es posible regresar en persona o por medio del recuerdo a aquellos lugares por los que anduvimos en el pasado. Algo imposible en el caso de una Arcadia irreal, mítica y utópica. ¿Todo resuelto? No, por supuesto, ya que deslindar y etiquetar emociones es punto menos que imposible. Por ello hay que añadir que la nostalgia puede activarse ante un paisaje imaginado en todo o en parte y ante una geografía imprecisa, a medias y real, y real a medias. Algo de esto hay ya en las propias bucólicas de Virgilio. Añádase que en la nostalgia, la conciencia dolorosa del paso del tiempo, se impone sobre cualquier sensación placentera o alegre que pueda derivar del recuerdo del lugar y de las personas con que lo asocia nuestra memoria. De la nostalgia podría decirse que es una forma extremadamente suave de masoquismo. En ella el dolor se dispensa en dosis infinitesimales, a diferencia de la tragedia en su denodada búsqueda de la catarsis y sobre todo a diferencia del cine contemporáneo, que parece no conocer límites y hurga en las zonas más profundas y desprotegidas de nuestro espíritu. Yo que tengo un espíritu infantil no suelo soportar la mayor parte de las películas de ahora, Juan Luis. En la nostalgia, por el contrario, nunca se parte de un dolor insoportable. Más aún importa que el dolor acabe convertido en una especie de ranerio homeopático, por aquello de que similia simili buscurantur. La nostalgia, así las cosas, hace de bálsamo del espíritu. En la evocación nostálgica plena, la figura humana desaparece del paisaje familiar, pero permanece su recuerdo. En las coplas de Manrique solo queda la sombra de aquella juventud que con sus risas y juegos alegraba unas salas hoy desiertas y silenciosas en el palacio en el que él vio danzar, cantar, componer poesía y que parece un palacio de una película, The Day After, tras tirar la bomba atómica. Todo enterito, esas bombas limpias que dejan los edificios, pero limpian las personas. En el arpa de Becker tenemos el salón y el instrumento, pero falta la mano femenina que antaño pulsaba sus cuerdas. En abril florecía de Machado la plaza, la fuente con el sonido ininterrumpido y atemporal del agua y el balcón de la casa siguen en el mismo lugar, no así las jóvenes que la habitaban y hacían sus labores. En fin, la capacidad eventiva de la lluvia permite que Borges en la lluvia rememore un tiempo y un lugar, la casa familiar y aunque sea por un instante traiga al presente la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. En Garcilaso la vocación nostálgica difiere sustancialmente, aunque no por ello pierde eficacia, belleza o intensidad. Tenemos, sí, el paisaje conocido, la soledad y el silencio. Sin embargo, el poeta prefiere rematar la serie mitológica que culmina en la muerte de Lisa en vez de resaltar la tristeza y el abandono en que al partir de este mundo ha dejado el Tajo y Toledo. La vega toledana, en su amable soledad y con el suave sonido de la naturaleza, se antoja perfecta. La presencia del hombre es innecesaria. De que anda por allí nos da cuenta la rauda alusión a las labores que han transformado la silba en águer. Esto es fundamental. En el XIX ya sabemos que la alta montaña, la silba, el bosque cerrado, se convierte en algo atractivo y estético. Antes de esa época, desde luego no. Que han transformado la silba en águer y hacen posible que el Tajo vaya regando los campos y arboledas con artificio de las altas ruedas. En consonancia con la pintura de la época, Garcilaso incorpora un ic et nun, un aquí y ahora, en que importa más la huella que la figura humana. Ahí están la campiña amable, la tierra roturada y los árboles alineados. Ahí las ciudades opulentas o alguna humilde alquería que los artistas cuevos añaden lo mismo a una adoración navideña que a una escena mitológica. Siempre es un paisaje en el que el hombre está presente de algún modo. Al haberlo transformado, no es un bosque cerrado y, en este caso, al añadir una edificación. La leve narratividad de la composición apenas sí cuenta. Lo que tenemos en esencia es una estampa que, en razón de la difícil orografía del lugar, habría que situar a la entrada o la salida del lado del Tajo. Las grandes huertas y los prados, en un prado precisamente recalarán las ninfas, siempre estuvieron o bien en la llanura que termina en el puente de Alcántara o bien en la que se abre apenas se deja el puente de San Martín. Allí, seguimos, las deleitosas arboledas... Ahí es imposible poner un locus a menos en la hoz del Tajo, ¿verdad? Allí, las deleitosas arboledas de sauces y álamos mitigan el calor de las horas centrales del día. La siesta, la siesta, que es la hora sexta o mediodía, a que se alude expresamente en el poema. En la razón de amor, en un prado pus mi tiesta, no me hiciese mal la siesta, que no me hiciese mal la canícula de las doce, el mediodía, ¿verdad? Cuando el sol está más alto y nos está pegando más duro. Mientras las aguas del mítico río refrescan la ribera, al tiempo que la engalanan y enriquecen con sus arenas de oro. No nos excedamos. Buscar un escenario preciso para la égloba tercera es una operación que carece de sentido. Garcilaso, en un instante, acota un microcosmos irreal dentro de un espacio perfectamente real. Es el hábitat de las ninfas, un lugar impenetrable para el común de los mortales. El término espesura, más allá de la eufónica literación, define el bosque ripícola, formado por agrupaciones cerradas de sauces. Esto es por salgueras o saucedas. La hiedra que crece espontáneamente en tales lugares encierra el conjunto a manera de hiperbólico dosel. Cerrar el techo con hiedra, eso no se puede hacer con las hiedras que se dan en España, quizá con las de Nueva Inglaterra, sí. La hiedra hélix nuestra es mucho más humilde. Como digo, la hiedra que crece espontáneamente en tales lugares encierra el conjunto a manera de hiperbólico dosel, como si se tratase del decorado de un momo o fiesta cortesana, de esas que amenizaron la vida palaciega en aquellos lejanos tiempos y que a menudo fueron recreadas en la ficción narrativa cuatrocentista y quinientista. Si la única leyenda aludida es la del tajo aurífero, ese tramo del río Sim implicaba al menos otra leyenda más, la de la pérdida de España. Nada más pasar el puente de San Martín, el torreón conocido como el baño de la Cava recordaba la felonía del rey don Rodrigo al poseer a la hija del conde don Julián, cuya venganza trajo la invasión musulmana. Otras leyendas nos hablan, no estoy tan seguro de que importasen tanto en el siglo XVI cómo importarían del romanticismo para acá, de los moros y judíos que allí vivieron. Esto con el romanticismo es, vamos, canelita en rama, pero en la época de Garcilaso esto no es un atractivo, no es un revulsivo. De los moros y judíos que allí vivieron, de nigromantes como Don Illán, el del conde Lucanor de don Juan Manuel, y de tesoros escondidos. Para el lector contemporáneo es imposible disociarlas del Toledo de Garcilaso, por lo que la lectura de la égloga tercera se enriquece hoy de un modo que su autor jamás habría imaginado. Esto es común a todas las artes. ¿Acaso no enriquecemos a Garcilaso cuando lo asociamos con el paisaje de la Roca Tarpeya? Detrás tenemos la Sinaúa del Tránsito, que estaba ahí en época de Garcilaso, pero a la derecha tenemos la Casa Museo Taller de Victorio Macho, levantada por Secundino Zuazo, que para nosotros le añade un valor añadido, aunque supone un valor añadido, aunque no estuviese en la época de Garcilaso, claro está. Además estaba el Toledo histórico, el Toledo un visigótico y la ciudad reconquistada por Alfonso VI, imperator Totius Hispane, el que ganó a Toledo, que dicen las crónicas. El Toledo que vio una serie acogió a Alfonso X, el mismo que ahora potenciaba a Carlos I tras recuperar su estatus de capital. La égloga tercera era una magnífica ocasión para dar toda una serie de pinceladas sueltas o para incorporar algún que otro micro relato. Sin embargo, Garcilaso acertó al dejarlo todo en ese punto. Si hubiese optado por engastar alusiones al Toledo histórico y legendario, no habría dicho nada que no se supiese, eran leyendas conocidas por todos, y creo yo habría lastrado innecesaria e inevitablemente el poema. De la ciudad se dice tan solo que está de antiguos edificios adornada. La antigüedad como valor, algo que nos interesa mucho en este curso. Con ello, no creo que Garcilaso, a la manera de los viajeros románticos, se refiera a las construcciones medievales, sino a los inexcusables, huétera huestigia, a las ruinas romanas propias de una laus urbis. Lo más antiguo que había en la ciudad, en Toledo, eran unos restos sin otro interés que la leyenda asociada, la casa cueva de Hércules. En ese sentido, la égloga tercera ennoblece a Toledo, echándole muchos más años de los que a simple vista representa. Por medio de una escena pseudomiteológica, se llega a un Toledo percristiano, del que nada quedaba y del que menos aún se sabía. Dado que las ninfas eran privativas de cada río y lugar, a Garcilaso solo le faltó dar un nombre a las del río Tajo. Peor no obstante, fue lo ocurrido con Madrid, que ganó en prosapia o linaje gracias a una burda superchería. Cuando Felipe II puso en Madrid su corte, a alguien se le ocurrió llamarla Mantua Carpetanorum, la Mantua de los Carpetanos, Mantua a la tierra de Virgilio, ¿verdad? Altisonante y pretenciosa y absolutamente falsa. Que las ninfas se bañen merece al menos un comentario a huelapluma, ya que entre los temas pictóricos más gustados en la primera mitad del siglo XVI está la figura femenina, desnuda o ligera de ropa, que descansa o duerme al lado de un lago o de un gran volumen de agua remansada. Ya se trate, pasamos, de Venus, la Venus del Prado, de Tiziano, de Diana, ahí tenemos Arnold Böckling, una Diana dormida vista por dos faunos, que más bien semeja a ser una ariazna, y es en un paisaje de alta montaña. Va vestidita y le han puesto unos gorceguíes azules porque hace mucho frío. De Diana, como digo, ella sí que aparece con frecuencia un momento antes de que la encuentre a Cteón. De Ariazna, es la siguiente, ahí tenemos a Ariazna propiamente, del Museo del Prado, creo es, y también de alguna ninfa. De ello me he ocupado en otro lugar, donde digo que la ninfa de la fuente es claramente una Diana y no la ninfa de la fuente, y me ocupo en un capítulo de este libro. Una más, esto es Waterhouse, aquí sí es Ariazna, con el leopardo de Baco, pero ese color rojo y esas amapolas, esas amapolas que no lo son, que son adormideras, papa versoniferum, opio, nos llevan por otros derroteros. La siguiente, Paul Delvaux, Sleeping Venus, del año 44, y el siguiente, La Venus sin papeles, La Venus de la casa de campo, de mi amigo Leazar. Para conseguir su propósito, Garcilaso monta una pieza poética en la que resultan fundamentales su tempo lento, su quietud, la mansedumbre del curso de las aguas y el amable sonido del viento al agitar las ramas de la vegetación de río, con una flora y una fauna, básicas o esenciales, el genérico aves y abejas. Para recrear este tipo de sensaciones, gratas en primer término al oído, como es de ley en poesía, Garcilaso apela a unas aliteraciones que forman parte de cualquier curso de retórica literaria. El locus amoenus protege del calor y sirve de escudo frente a las emociones fuertes. En realidad, el hombre está de más en este lugar, aunque intuyamos su presencia en calidad de observador e informante, pero siempre fuera de escena. A él le corresponde adjetivar del modo que más conviene, para lo que recurrirá a un bucólico amoenus que lo mismo se aplica a la soledad del lugar que al prado que el tajo baña. Bueno, ahí tenemos las dos fuentes. En el primer caso, ignoro de dónde le viene el sintagma, aunque me consta que no se trata de un feliz hallazgo de Garcilaso toda vez que Boccaccio, en una de sus cartas anhela disfrutar de la Nemorum Amoenan Solitudinen. Y respecto del prado, se había adelantado Giovanni Pontano, ¿verdad?, en esa referencia per Amoena Bagantur Prata. La frescura cobra todo su sentido en la chicharrera del estilo toledano. De ese modo, nada hay más preciado que el parasol vegetal que forman la hiedra y el encerrado bosque de galería para que el sol no haya paso a la verdura. De nuevo, la adjetivación cumple con su cometido. Sitio umbroso, fresco apartamiento, lugar sombrío y agradable frío. En el extremo opuesto quedan los horrendos paisajes calcinados de las visiones, pesadillas e infiernos de los cancioneros cuatrocentistas, que ejemplifican a la perfección eso que se ha dado en llamar naturaleza solidaria. Así es también el fondo de muchas estampas de San Pablo Protoremita, San Jerónimo y demás anacoretas. Añadamos que antes de Garcilaso, el arte fúnebre español había recurrido a paisajes a tono con la ocasión, marcada obligatoriamente por el luto más riguroso. En la transmisión de La Égola Tercera hay algo ciertamente chocante. Mientras el artista acrecentó su fama por medio de la composición, ni la afinada ni la destinataria del poema obtuvieron beneficio alguno, ya que su nombre, aunque no fuese esa la voluntad del artista, queda celado. Hay sospechas bien fundadas sobre la identidad de la primera y contamos con varias propuestas en el caso de la segunda. Sin documentos concluyentes en uno u otro sentido, será imposible ir más allá de la hipótesis. A pesar de ello, Beatriz de Sá es mejor candidata que Isabel Freire, aunque esta venga avalada por el mismo Herrera y aunque hasta hace bien poco nadie dudase de que el lamento de Nemoroso Garcilaso y el de las ninfas del Tajo tenían en ella su causa. En ese hermoso y en términos generales acertado libro que es la trayectoria poética de Garcilaso de 1948, que citaré por la edición revisada Garcilaso, estudios completos del 85, don Rafael La Pesa defiende también que bajo el disfraz de Elisa se oculta la portuguesa Isabel Freire, el gran amor de Garcilaso. De ese modo, la Ego la Tercera estaría cumpliendo una de las posibles funciones que cabe encomendar al arte, tamizar el dolor por la muerte de alguien. Para La Pesa, ese dolido sentir, como lo llama Garcilaso en la Ego la Primera, es el del propio poeta. De ahí que añada, la poesía es ahora un medio para escapar de la realidad. El recurso a que apela Garcilaso habría logrado su propósito al controlar las emociones y contener el ánimo. La muerte de la amada no arranca ya al poeta centros desgarradores, dice. El gran maestro atina en lo principal, pero se excede al intensificar el sentimentalismo de la composición porque está convencido de que Elisa es Isabel Freire, amada de Garcilaso. ¿Había razones para apartarse de una tradición exegética que, como hemos recalcado, partía del propio Fernando Herrera? Creo que sí, ya que el simple chirriar de la lectura autobiográfica, reparemos en que Garcilaso estaría dando cuenta de su amor adulterino por la difunta, nos avisa de que algo no funciona bien. Luis Iglesias Feijó fue el primero en advertirlo. Luego, a darle la razón, vinieron un trabajo mío y, sobre todo, la documentación aportada por Carmen Vaquero. Esta es la última entrega suya. En realidad, los argumentos de que han partido los valedores de tal teoría son muy endebles. En la base solo tenemos la rúbrica a una composición menor, unas líneas que no cabe atribuir ni a Garcilaso ni a un lector con información privilegiada sobre el poeta, sobre su círculo de relaciones o sobre sus circunstancias. Bien considerado, lo que ofrece esa rúbrica no es más que la lectura impresionista y subjetiva de alguien que cuenta con una única ventaja sobre nosotros, haber vivido en una época cercana a Garcilaso y haber oído hablar de una tal Isabel Freire. No más. Fernando Herrera, en su magna edición, no hizo sino dar pábulo a tal creencia, aunque en su poder no brava documento alguno que le permitiese corroborar la personalidad de la afinada. Siguiente. Como digo, todo arranca de dos rúbricas distintas a una misma composición, la copla segunda. La primera de ellas dice canción habiéndose casado su dama, la otra a doña Isabel Freire porque se casó con un hombre fuera de su condición. Lean el poema y verán que no hay en él nada que no esté ya en la vieja poesía cancioneril, con la que queda claramente en deuda. El erotismo trovadoresco está saturado de imágenes en que el artista locamente enamorado se queja por el desdén de su dama. Y eso es lo que hay, una queja por el desdén de la dama y punto. Sobran razones para descartar a Isabel Freire. La primera no es otra que la pura lógica. Basta preguntarse, ya lo he hecho, si tiene sentido dedicar a una noble dama el poema en que el artista se duele de la muerte de su amada, que para más Inri no es su esposa. En mi opinión, tal suposición resulta inaceptable desde la doble óptica del artista y de la destinataria del poema. Ni siquiera vale decir que todo queda celado al tratarse de una obra en clave. Garcilaso nombra a doña María, lástima que su nombre no baste hoy para identificarla, y advierte sobre su contenido luctuoso desde la primera estrofa. No hay duda de que de ser cierto lo que hasta aquí se pensaba, Garcilaso se habría puesto en una situación embarazosa, ya que cualquiera, por qué no, Elena de Zúñiga, su mujer legítima, le habría preguntado quién es esta Lisa. Ciertamente, en la primera octava, Garcilaso afirma que las circunstancias tienen la culpa de que por una vez se aparte del tono laudatorio de los poemas que en honor de doña María tiene escritos y de los que habrá de dedicarle en el futuro. Un trágico suceso lo lleva por unos derroteros distintos de los acostumbrados, los de la literatura funeraria, en la modalidad que en el medievo y temprano en el renacimiento se conocía con el nombre de planto y que hoy llamamos elegía. El pasaje a que me refiero corresponde a los versos quinto y sexto, a despecho y pesar de la aventura que por otro camino me desvía, que solo se entienden cuando se caen la cuenta de que la aventura que el poeta alude significa lo contrario de lo que parece decir. El silencio de la crítica revela que no ha entendido a Garcilaso. Esta equivalencia funciona a la perfección en el último verso del soneto 36 del que Bienvenido Morros cuelga la nota aclaratoria dicha, felicidad. Sin embargo, en la égola tercera, donde la nota es absolutamente necesaria, al término solo le conviene el significado que le da Antonio de Nebrija que tienen ahí en su vocabulario español-latino de hace 1495. Fortuna y casos. Si la segunda voz vale lo mismo que accidente, tragedia e incluso muerte, la fortuna del latín comporta un sentido negativo que solo se anula o revierte cuando va convenientemente acompañada de un adjetivo de significado opuesto como la óptima fortuna de Tácito. Hasta eso es difícil ya que en la larga lista de adjetivos que Revisio Textor asocia a Fortuna en su Epitetorum Ioannis Revisi Textoris Opus Absolutissimum manejo la edición de 1607, tengo en casa una anterior de 1590. raro es el que no comporta un valor negativo que potencia el que el sustantivo tiene en origen. Estoy convencido de que en cierto poemilla con aire popular del cancionero musical de Palacio, el término ventura se usa de un modo voluntariamente equívoco en atención a sus significados contrapuestos. Si nos quedamos con uno solo, sea dicha o su contrario, desdicha, empobrecemos el poema y a su anónimo compositor le robamos gran parte de su inobjetable mérito. Mi ventura, el caballero, mi ventura. Niña de rubios cabellos, ¿quién os trajo a estos yermos? Mi ventura, el caballero, mi ventura. Buena o mala, dicha o desdicha. El equivoco es magnífico. Voy a acabar. Por lo tanto, no cabe duda de que se trata de la muerte de una mujer y no de una especie de musa etérea, pues todo se advierte desde la primera estrofa. Tampoco podemos ignorar su aviso de que por una vez aparcará el tono laudatorio con que acostumbra agasajar a doña María sus poemas. Ahora bien, si Elisa no es Isabel Freire, ¿a quién encubre la ficción poética o lo que es lo mismo, a quién se alude en cifra o clave? Comencemos con lo que parece más difícil, que se trate de alguien emparentado con la destinataria. Tal hipótesis se cae por los suelos, pues ni siquiera hay un amago de pésame a ella enderezado, a diferencia de lo que sucede con la elegía primera. El óbito, la muerte de entrada, interesa más a Garcilaso que a doña María. Aceptada esta premisa, se impone arriesgar alguna hipótesis si es que no un nombre. Ni dolor extremo ni desesperación. La égloa tercera es un paradigma de todo lo contrario. Solo si entre el deceso y la composición del poema hubiesen transcurrido años, cabría pensar que la muerta puede ser la mujer amada. Sin embargo, esta hipótesis cae por su propio peso desde el momento en que Garcilaso reconoce que el asunto y el tono vienen impuestos por una tragedia sobrevenida, la ya referida Ventura. Así las cosas hay que concluir que la afinada pertenece a su círculo más cercano, pues le dedica un poema y no tiene ninguna marca de haberse escrito por encargo. Pienso como Carmen Vaquero que se trata de su cuñada Beatriz de Sá, esposa de su hermano Pedro Lasso de la Vega, señor de Cuerva. Así se entiende mejor que la perspectiva adoptada por Garcilaso sea la de una elegía galante, un poema en que la efusividad excesiva está de más. De lo contrario, habría tenido que optar entre una consolatoria, dirigida en tal caso a su hermano Pedro, o un planto cancioneril. En el primero de los casos, el tono de la composición habría sido irremediablemente moral, en el segundo, altisonante, excesivo y artificial. Ambas modalidades tienen su paradigma en la consolatoria para Juana de Mendoza, su mujer, escrita por Gómez Manrique, con motivo de la muerte de dos hijos suyos y en la defunción de don Enrique de Villena, del marqués de Santillana. Garcilaso hace todo lo contrario de una plañidera. El suyo no es el dolor cósmico del decir narrativo fúnebre con sus frías coplas de arte mayor. Es de lo más revelador que en su consolatoria Gómez Manrique deje la copla de arte mayor y se sirva del prosímetro y de versos octosílabos. Esos decires narrativos fríos y artificiosos incluyen el consabido desfile de figuras alegóricas y mitológicas. Personajes históricos, como en el poema de Don Íñigo, fieras, monstruos y sabios de todos los tiempos. En la defunción del noble caballero Garcilaso de la vega de Gómez Manrique cabe ver una especie de fórmula intermedia, pues el planto acaba en consolatoria, como se adelanta en la propia rubrica. Garcilaso optó por una fórmula diferente, elegante y perfectamente creíble gracias a su emotividad contenida. La suavidad de los sentimientos y la envoltura melancólica suponen, frente a lo que decía Huizinga, un corte brusco con la tradición inmediata a la que acabo de referirme y un retorno al patrón virgiliano. Tan manifiesto resultaba ese tono melancólico que Cristóbal de Castillejo lo critica en su reprensión contra los poetas españoles que escriben en verso italiano, dice él. Muy melancólicas son estas trovas a mi ver. La evocación nostálgica es un recurso ajeno a la vieja retórica, impensable antes del siglo XIX, en que cuajan el concepto y el término. La genialidad de Jorge Manrique Garcilaso es que se sirven de ella a pesar de que ni se ha definido aún ni aún tiene nombre. La novedad de este poema fúnebre no se debe buscar en el simple recurso a la mitología. De hecho, el planto cuatrocentista también se sirve de ella en ocasiones y hasta la refuerza por medio de figuras alegóricas. En estos casos, la mitología es una adherencia o adorno. En Garcilaso, por el contrario, realidad y mito se funden y confunden hasta formar un todo indivisible. En vano se buscarán las marcas supuestamente inexcusables de la elegía en sus distintas subtradiciones. Representación del suceso, lamentación, elogio y consuelo. La forma que adopta en la égloa tercera las camufla en parte y en parte prescinde de ellas. En esta reformulación del género para la que Garcilaso clava la vista en Virgilio, no cabe nada que no sea revivificarlo o potenciarlo, todo lo contrario de llevarlo a una vía muerta. En el hecho de que la bucólica con su atmósfera característica se imponga sobre el planto o elegía, no entreveo de esa zona alguna. En mi opinión, no es la tasa que Garcilaso debía satisfacer para sacar su experimento adelante, sino todo lo contrario. Pasar de un dolor que se proclama insoportable a una melancolía agridulce, la melancolía y le bonheur de très triste Víctor Hugo era uno de sus principales objetivos, acaso el primero de todos al situar la muerte de Lisa en el epicentro de la égloa tercera. A la melancolía, ya lo hemos dicho, Garcilaso le añadió un resorte tan eficaz como la evocación nostálgica que actúa directamente sobre nuestras fibras más sensibles. Y solamente vamos a pasar la 46, la 47 y la siguiente. En el otoño de 2012 pasé una semana en Villa Bigoni, centro cultural ítalo-alemano a orillas del lago Como. A comienzos del siglo XIX allí vivía la familia Milius, formada por Enrico, Federica y Julio, su único hijo. Muerto a los 30 años tras desposar inartículo mortis a la bella Luigia. Un templete de regusto clásico ubicado en medio de su inmerso jardín recuerda el trágico suceso y valida la idea de que el dolor por la muerte de alguien querido se suaviza al pasarlo por el mallazo del tiempo, el arte y la naturaleza. Un inspirado artista, Pablo Marquesi, satisfizo la voluntad del matrimonio Milius con la muerte de Julio Milius, 1832, relieve que recoge el tránsito del joven como si de una escena de la vida romana se tratase. Julio yace en un triclinio frente a Luigia, su esposa, que sujeta su mano y su espalda. A la otra mano está asida su madre, mientras su padre se dispone a abrazarlo en el instante final. En el exterior, una lápida aporta sentido al conjunto. Ni la rimembranza tranquila de una soferta y segura no se extingue el dolor, mas se converte en un suave sentimiento. En el recuerdo tranquilo de una tragedia pasada, el dolor no se extingue, sino que se convierte en un suave sentimiento. Ego va a tercera y Vila Vigoni. Perdón por mis problemas y muchas gracias. Aplausos